Tráfico ZMG presenta el Reporte Vial Esta es la información de Tráfico al Momento. Un accidente de varios vehículos se registra en el paso a desnivel de Lázaro Cárdenas a la altura de la Gran Plaza, causando carga vehicular en la ya complicada vialidad. Avenida Acueducto presenta lento avance desde Pablo Neruda hasta Pabellón con rumbo a Periférico, al igual que Américas desde Punto Sao Paulo hasta Plaza Patria con rumbo a Zapopan. Avenida Hidalgo con tráfico cargado desde Chapultepec hasta González Ortega, mismas condiciones para La Paz desde Enrique Díaz de León hasta Colonias. El pronóstico del tiempo es de tormentas dispersas el resto de la noche para que tomes precauciones. Recuerda respetar los límites de velocidad, reportó José Pablo Quiñones. Tráfico ZMG presentó el Reporte Vial